Esta nota del día de mañana en El Financiero, nos vamos a otros temas porque en la jornada de hoy la moneda mexicana enfrentó un escenario externo negativo frente al dólar, lo que la llevó a un mínimo no visto desde el 12 de enero de este año, registrando una cotización por arriba de las 19 unidades por dólar, aunque después el dólar interbancario cerró en 18.93 unidades. Pues eso se debe principalmente al tema de los bonos del tesoro, ¿cierto? Es correcto. Es una cadenita que se ha llevado, bueno, que ya lleva desde febrero, ha provocado turbulencias, pero bueno, la cadenita básicamente se espera mayor inflación en Estados Unidos. ¿El viernes sale el dato? El viernes sale el dato. Pero bueno, se anticipa una mayor inflación en Estados Unidos. Como tú sabes, las tasas de interés se miden o fluctúan de acuerdo con las estimaciones de la inflación hacia el futuro. Bueno, ante la expectativa de mayores tasas de inflación, las tasas de los bonos del tesoro en Estados Unidos están subiendo. ¿Qué es lo que eso provoca? Bueno, que muchos flujos de capital extranjero vayan a Estados Unidos, compren dólares y con eso compren notas del tesoro, debido a que están ofreciendo un mayor rendimiento. Cuando todo mundo va a Estados Unidos, pues sale de países como México, de países emergentes, Turquía, en el caso de los últimos días, han salido de prácticamente todo el mundo y se han dirigido a Estados Unidos. Eso está haciendo que el dólar estadounidense se fortalezca frente a prácticamente todas las divisas del mundo. No solo las emergentes, también las desarrolladas. De hecho, el día de hoy y el día de ayer no hubo una sola que se salvara. Hoy creo que por ahí la lira turca tuvo un repunte, pero en general todas las monedas del mundo están cayendo frente al dólar norteamericano. Obviamente el peso no es la excepción y cuando tienes un peso que también era una de las monedas más ganadoras durante el año, pues también lo hace susceptible a mayores fluctuaciones comparado con otras monedas. O sea, si recuerdas hasta principios de este mes, el peso era la moneda más ganadora del mundo frente al dólar. Bueno, eso también la hace susceptible de tomas de utilidades, de mayores tomas de utilidades y es por eso que hemos visto estos vaivenes tan pronunciados en el peso. En la terminal tenemos la gráfica de cómo se comportó el tipo de cambio hoy y vemos que llegó a un nivel de 19 pesos con 14 centavos desde un mínimo de 18.79. 15 centavos fluctuó durante el día, fue una pérdida de poco más de 1% y después se regresó también apoyada por ahí sí también por factores más locales. Sí tuvo que ver una disminución o un ajuste del dólar norteamericano, pero también por temas o por la expectativa que ya se tiene sobre el Tratado de Libre Comercio. Ayer, esta misma semana, publicábamos en El Financiero. Al parecer en 10 días, eso fue ayer o antier, ayer, en 10 días se tendría un acuerdo del Telecán y eso también está apoyando de alguna forma a la moneda mexicana. Sin embargo, bueno, hay todavía una serie de factores, incluidas las elecciones, que pueden generar volatilidad. Particularmente hoy, hablábamos con un trader, él nos comentaba que entre 60 y 70% del movimiento de hoy se puede explicar por factores externos, un 30-40 podría explicarse por factores internos, como las elecciones presidenciales. Una proporción que yo creo que se va a incrementar o se va, en algún momento va a invertirse, probablemente. Conforme pasen los días. Y veremos realmente, conforme avancen los meses, ¿qué tanto peso tenían o han tenido las elecciones dentro de la fluctuación? ¿O qué tanto ya se ha incorporado el riesgo de las elecciones? Sí, hoy por eso sí, la barrera de los 19 pesos, eso es algo, se está haciendo una cuestión psicológica entre los traders, porque está teniendo una gran volatilidad, o sea, tanto hacia arriba o hacia abajo. Como comentaba Abraham, el hecho de que el bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años se haya cerrado en 3.03, en su nivel más alto, pues ya casi 5 años, esto implica que, bueno, detrás de ello está la inflación. Hace ya semanas, incluso ya meses, aquí en un espacio recordábamos que no era el Telecán, o sea, cuando empezamos hablando del Telecán y las discusiones y qué tipo de cambio por ahí, algún analista dijo que si iba a haber a 25, lo importante era sacar cifras por sacarlas. Dijo, no, o sea, sí iba a haber volatilidad, pero el problema iba a ser la inflación. Y ahorita en estos momentos es por los commodities, pero también poco a poco la inflación de Estados Unidos está siendo presionada por el mayor déficit fiscal, producto de las reformas que hizo el Partido Republicano el año pasado. Bien, entonces, ¿cómo? Ah, ibas a comentar la gráfica. Sí, sí, justo quería mostrarles la gráfica en la terminal. En la gráfica anterior era solamente el tipo de cambio del peso frente al dólar, que es la línea blanca. En este caso estamos viendo la línea naranja, que es el índice dólar. ¿Cómo se comportó el índice dólar? Y vemos que ya por ahí de las 12 del día hubo una desconexión. Por la mañana estaban mucho más ligadas y en la tarde hubo una desconexión. El peso mexicano empezó a fortalecerse un poco más o a recortar las pérdidas, más bien no a fortalecerse, pero a recortar las pérdidas que había tenido durante la mañana a una mayor velocidad de lo que estaba cediendo el dólar norteamericano. Y eso, como ya decíamos, tiene que ver también con factores internos. Creo que es demasiado complicado y durante estos días ha habido opiniones, desde mi punto de vista, incluso que hasta llegan a ser irresponsables, de muchos actores, tanto del sector público como del sector privado, que dicen que solamente es por el temor a las elecciones, que incluso puede... que solamente es por el temor a un candidato. Me parece irresponsable porque en este momento hay un cóctel, hay una mezcla de factores, tanto internos como externos, que están provocando esa volatilidad. Parece que nada más pasaba aquí cosas, ¿no? Exactamente. Atribuir eso solamente a un factor electoral y peor aún todavía a un candidato, creo que me parece incorrecto tener solamente esa apreciación. Creo que habría que verlo de forma mucho más redonda y mucho más compleja. Conclusiones. De acuerdo con algunos análisis, vamos a estar viendo en las próximas semanas y en los próximos meses que en otras elecciones presidenciales fluctúa en una banda de entre 10% arriba, 10% abajo y es lo que vamos a estar viendo en las siguientes semanas. Seguramente veremos un peso por arriba de los 20 pesos, entonces no nos espantemos, es no. Baud. Sí, el hecho de que el tipo de cambio haya tocado los 17, eso sí, yo creo que va a ser muy difícil que lo volvamos a ver. 19.50 es algo factible en los próximos días. 20, pues sí lo vemos muy complicado, a menos que los inversionistas salgan en estampilla, ¿no? Porque Banco de México seguramente actuará antes de llegar a esa barrera. Yo creo que sí, definitivamente seguiremos viendo volatilidad todavía alrededor de estos niveles entre una banda de 18.80, quizá 18.30, llegar a 18.50 es factible, incluso llegar a los 20, un poco ya más cerca de la elección cuando, como decía Atsa, este factor electoral ya empieza a pesar un poco más sobre el tipo de cambio. Un elemento también que podrá ser un buen termómetro de cómo van las elecciones, una es el mercado de opciones, por supuesto, de cómo la gente se está protegiendo hacia el futuro, y otra, también el indicador de Banxico, que también tiene que ver con la protección hacia el futuro, que son las coberturas cambiarias. Si recordamos, el último paquete, las últimas medidas que tomó el Banco de México para evitar una depreciación del peso fueran las coberturas cambiarias, y creo que la demanda en esas coberturas nos van a poder dar un buen... ¿Colchón? Van a ser un buen termómetro, digamos, de cómo está el nerviosismo de los inversionistas a diferentes plazos, a uno, dos, tres meses, seis meses. Bien, pues estaremos muy atentos, y sobre todo de aquí al viernes, que sale el dato de inflación en Estados Unidos, y que esto también está generando la depreciación del peso, entre otros factores. Vamos a una pausa y regresamos con más.